Bienvenidos a un nuevo video de Jurassic Dino It, si ya viste el trailer de Jurassic World Dominion, te habrás dado cuenta que en un momento aparece la doctora Elisa Tler mirando a lo que parece ser un granero en donde está saliendo a lo lejos algo que parece ser unos insectos. Si quieres saber que es eso quédate a ver este video, bueno como les decía aparece ser algo parecido a insectos, para esto tengo dos teorías una es que son insectos prehistóricos creados por Biosim que es caporón del recinto que también se aprecia en el trailer. La teoría 2 consiste en que son insectos normales controlados por MantaCorp, esta teoría fue muy corta pero algo interesante en lo que pensar. Bueno el video llegó a su fin y les recuerdo que se pueden suscribir es gratis y si ustedes tienen otras teorías pueden dejarlas en los comentarios, adiós.